Hola a todos, bienvenidos a mi canal, desde el que os invito a que os suscribáis Y hoy toca una receta de navidad, bolitas de coco Me apasiona hacer estas bolitas de coco porque siempre las hago en navidad Y es una época que me encanta porque dispongo de más tiempo para poder realizar todo tipo de dulces navideños Y este es uno de los que más hago porque quedan súper cremosas y con un sabor espectacular Y lo mejor de todo que son muy muy sencillas de hacer ¿Comenzamos? Necesitamos coco deshidratado y leche condensada Y para cubrir las bolitas, chocolate negro y chocolate blanco para fundir En la cajita de información bajo el vídeo os dejo las cantidades exactas Y el enlace a blog con la receta escrita por si queréis imprimirla Como os he dicho antes, son súper fáciles de hacer Solamente tenemos que echar en un bol el coco y la leche condensada Mezclamos los dos ingredientes hasta que veamos que está todo bien homogéneo Cuando ya lo tengamos, taparemos con papel film y guardaremos en la nevera durante al menos 30 minutos Y pasadas a media hora, pasamos a hacer las bolitas del tamaño de una nuez más o menos Y las vamos dejando sobre un papel de horno Cuando ya las tengamos, ponemos en un cazo al baño María Y colocamos el chocolate negro Y vamos dando vueltas hasta que esté totalmente fundido Y lo mismo haremos con el chocolate blanco Es posible que el chocolate blanco tengamos que ponerlo de nuevo al baño María Porque tiende a endurecer mucho antes que el negro Y ya lo único que queda es ir bañando las bolitas con el chocolate Nos ayudamos de dos tenedores y cuando ya estén cubiertas por completo Quitamos el exceso golpeando el tenedor Y las vamos colocando en la bandeja sobre un papel de horno Y así haremos también con las de chocolate blanco Las dejamos que se sequen por completo Y ya las tendremos listas Y mirad como quedan por dentro Están super jugosas Y se mantienen con esta textura por muchos días Os aconsejo las conservéis en el frigorífico De verdad que están exquisitas Y os aseguro que triunfaréis con vuestros comensales Cuando después de una copiosa comida Les sorprendéis con estas deliciosas bolitas de coco Ya solo me queda deciros que si os ha gustado el vídeo Por favor compartáis con vuestros amigos y familiares Le deis a me gusta Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal Os invito a que lo hagáis desde aquí mismo Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Y hasta la próxima semana con uno nuevo Besitos Gracias 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 Gracias